Hola Agustín, tú eres otra de las startups españolas, una de las startups españolas presentes en el concurso de startups de la web, pero venimos de Barcelona y de... Bueno, venimos de varios sitios, somos de Venezuela, de Argentina, País Vasco, Cataluña, pero estamos basados en Barcelona. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo se llama la startup? ¿Qué es lo que hace? Nosotros nos llamamos Linkos Technologies, pero nuestro producto esencial se llama Links. Bueno, Links, nosotros para hacerlo muy fácil de explicar, decimos que es muy parecido a una red social, como las que ya conocemos, pero en este caso, en vez de amigos, personas, conocidos, pues lo que tenemos son cosas, dispositivos y además aplicaciones para poder acceder a esos dispositivos, todo en un mismo sitio. Entonces, ¿cuál es el... vosotros entonces tenéis la plataforma para conectar a esos dispositivos, hacéis el trabajo de conexión, pero también ofrecéis una ruta de hardware para integrar los dispositivos y dispositivos? Claro, nosotros tenemos lo que es la parte básica técnica de nuestro producto, es la plataforma Cloud, que sirve como de intercambiador de información, ¿no? Él sabe dónde están todos los dispositivos y te los conecta, de manera que todos tus dispositivos son accesibles a través de Internet, desde cualquier lugar. Hoy en día no existen productos en el mercado que sean compatibles con nuestra plataforma, entonces nosotros lo que hemos hecho es crear algunos de ellos, por lo menos uno de ellos es un Shield en Wi-Fi que es compatible con cualquier Arduino y, de hecho, cualquier programador de Arduino podría continuar haciendo sus mismos programas, pero esta vez ya podría hacer nuevas aplicaciones remotas, distribuidas y todo a través de la plataforma. Igualmente tenemos otro módulo que sería igual que el Shield, es Wi-Fi, pero bueno, este ya se podría instalar en cualquier otro tipo de hardware y también se conectaría con nuestra plataforma. Esto es un poco lo que queremos es apoyar a los desarrolladores y a los creadores a que utilicen nuestra plataforma para crear nuevas aplicaciones. ¿Y dónde estáis a nivel de desarrollo tecnológico, fondos? ¿Cuál es el futuro inmediato de Lynx? Vale, sí. Sabemos que es un proyecto muy ambicioso en el que queremos que cualquier tipo de objeto sea accesible a través de nuestra plataforma. Ahora mismo tenemos son este tipo de dispositivos, aunque estamos hablando con otros fabricantes, pero bueno, la idea es acercarnos mucho a los desarrolladores, a las comunidades. Ahora estamos muy en contacto con distintas comunidades de Internet de las Cosas en Europa y estamos promocionando lo que es este tipo de dispositivos y la plataforma en sí, porque en la plataforma en sí ellos no solo pueden utilizar el hardware, seguir utilizando programas, sino que también pueden crear interfaces, crear aplicaciones que les sirvan a todo el mundo, que las puedan compartir y eso es un poco que ellos colaboren en crear las aplicaciones para Internet de las Cosas.